Soy como una tarde gris y me siento infeliz si tú estás triste Soy un buzero fugaz que ya no brillo más si tú estás triste pero soy el mejor día de la primavera soy la dicha entera si vuelves a sonreír así soy soy de nuevo feliz Soy una ola del mar que se perdió al llegar si tú estás triste Soy la canción que cayó y al dolor inventó si tú estás triste pero soy el mejor día de la primavera soy la dicha entera Si vuelves a sonreír Así soy Soy de nuevo feliz Soy como una tarde gris y yo me siento infeliz si tú estás triste Soy de nuevo feliz Soy de nuevo feliz y yo me siento infeliz Soy de nuevo feliz 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 Gracias por ver el video